El pasado mes de junio, cuatro individuos fueron detenidos por medio de patrullajes que efectuaba carabineros en la ruta R730 de la comuna de Traiguén, portando armamento consistente en escopetas, armas hechizas, una pistola y un fusil, siendo formalizados por la ley de armas y dejados en prisión preventiva en primera instancia, la cual fue modificada posteriormente por arresto domiciliario total, decisión que provocó la apelación verbal desde Fiscalía, siendo rechazada por la Corte de Apelaciones de Temuco, ratificando así el cambio de la cautelar. De esta forma, Cristófer Pino Curín, Fermín Márquez Inall y Víctor Marileo Ancapi hicieron abandono de la cárcel de Temuco, de la cual previamente había salido Carlos Pichún, debido a problemas de salud. Bueno, en este momento estamos recibiendo a nuestros leños de Temulemos que están saliendo con arresto domiciliario, pero de la misma forma queremos hacer el llamado a seguir movilizando porque todavía tenemos presos políticos en huelga de hambre, hoy día la situación se ha complicado, han asumido la huelga seca. El lonco de la comunidad señaló además que convocarán a una marcha para este viernes desde la plaza de Agoberto Godoy en apoyo a los presos mapuche en huelga de hambre, quienes radicalizaron la medida de presión, pasando así a huelga seca.